que le informa primero de lo que ocurre en el Valle Central. Qué bueno es contar con su experiencia por Telemundo. Les saluda con gusto Vanessa Ramírez Ávila. Padres asustados y alumnos en alerta fue lo que causó un apuñalamiento que ocurrió cerca de la preparatoria Edison esta mañana. Lucero Benítez nos acompaña con todos los detalles. Lucero. Bueno, Vanessa, la preocupación vino porque los padres se imaginaron lo peor al ver la cinta amarilla acordonando un área de la escuela. El incidente, sin embargo, no ocurrió en la escuela, sino muy cerca de allí. Los primeros agentes llegaron al lugar poco antes de las 6 de la mañana en lo que pensaron se trataba la escena de un tiroteo. Sin embargo, en el lugar encontraron a un joven de 17 años de edad con heridas de bala en el lugar. También se encontraba un hombre con sangre en su camiseta quien fue identificado como el hermano de la víctima. Hubo algún tipo de pelea, aún no estamos seguros. El hermano de la víctima está en custodia y también un amigo quien tenía una orden de arresto pendiente, dijo el teniente Joe Gómez con la policía de Fresno. Agregó que el joven no es estudiante de la preparatoria y que la escuela no fue puesta en encierro total debido a que a la hora que ocurrió el incidente, no habían comenzado. No habían comenzado las clases. Autoridades también dijeron que un van de la compañía Foster Farms recibió un disparo en el radiador y se cree que la víctima junto con su hermano estaban esperando quien los recogiera para ir al trabajo. Aún se busca a los responsables y se le pide de la ayuda a la comunidad. El joven se reporta en condición crítica y muy grave en el hospital. Lucero Benítez, Noticiero Telemundo, Valle Central.